Hola amigos, bienvenidos a Gato Garden. En este video vamos a aprender a hacer el mejor enraizante en polvo al precio más bajo utilizando vitamina B1, también conocida como tiamina. Además, la tiamina sirve como una fitohormona, esto es, que acelera el crecimiento y aumenta el vigor de las plantas, incluidas la emisión de raíces y de nuevos brotes, y como consecuencia mejora la salud, el vigor y el aspecto general de la planta. Primero sacamos una pastilla de tiamina y la pulverizamos, para esto simplemente ponemos la pastilla en medio de una hoja de papel y la plegamos. Con ayuda de una cuchara presionamos hasta que la pastilla se deshaga y se convierta en polvo. El enraizante que vamos a preparar es tan efectivo como el enraizante comercial, solo que a diferencia de este, que puede llegar a costar unos 15 o 20 dólares, el nuestro apenas cuesta centavos de dólar. Flectamos el polvo. Ya tenemos nuestro potente enraizante tan efectivo como el comercial. Ahora voy a demostrar como utilizar nuestro enraizante casero en polvo. Producimos el extremo inferior del esqueje en el polvo, de tal manera que se pegue en la superficie. Ahora hacemos un pequeño agujero en el sustrato e introducimos nuestro esqueje y apretamos un poco. De esta manera nuestro esqueje va a enraizar más rápido y su crecimiento será más vigoroso. Y eso es todo amigos, ahora ya saben como preparar su propio enraizante en polvo para que sus esquejes enraicen muchísimo más rápido y de forma más vigorosa. Y eso es todo amigos, si les gustó el video no olviden darle like, comentar y suscribirse. Hasta pronto.